Gracias, loco. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estás un pendejo. ¿Vos qué? Mi hijo Alex. ¿Qué haces? Me ha llevado la vida. De la vida. Vamos a tomarlo. Ahora hacemos todo. Toma, dale. Toma. ¿Cómo andas, loco? Bien, bien. ¿Qué tal? Qué grande nos vinimos. Qué grande. ¿Qué? ¿No? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Yo tengo unas cosas tuyas. ¿Vos estás flaquito? Sí, sí. ¿No estás flaquito? ¿No estás flaquito? Pero bueno, ¿cómo andas? Pero bueno, bien. ¿Vos estás bien también, eh? Ya pasamos los 40 y no me atallaron. Hace rato. Éramos tan chicos. Hace rato.